Al parecer cuatro dependencias del gobierno del estado no les importa la seguridad de los ciudadanos cuando acuden a solicitar los servicios o realizar sus trámites ante las oficinas gubernamentales. Es que los directores no quieren acatar las indicaciones de protección civil de contar con las medidas de seguridad en las instalaciones para no poner en riesgo a la población. De las 30 instalaciones revisadas por protección civil en el estado, únicamente 26 cumplieron con las medidas de seguridad para poder brindar servicios al público, mientras que cuatro de ellas cuentan con un plazo de 30 días para que adopten las normas de seguridad que exige la dependencia. En caso de que los encargados no cumplan con las indicaciones de protección civil serán turnadas a otras instancias para ser sancionados, según advirtió el coordinador estatal de protección civil Adrián Martínez Ortega. Ya tenemos más de 30 que ya hemos verificado, que estamos capacitando para que cumplan los programas internos, no tenían nada, ahora ya cuentan la mayoría con eso, estamos dándoles alrededor de 30 días para que cumplan las que nos faltan, la mayoría ya cumplió. Mientras tanto, las empresas privadas también tendrán que cumplir con las normas que exige protección civil para que puedan obtener sus licencias de funcionamiento. Para Notivision, Jorge Velásquez.